¿Crees que sea Bastion? Ahí tú esos Orisa. Mira, aquí hay un pequeño problema. Tenemos dos pinches DPS. Ya que tenemos un Winston, voy a hacer Zenyatta. Y tenemos a Gengu también, así que... ¡Y Mercy! Bueno, ya está bien. Somos defensores. Mira, aquí hay un pequeño problema. 3, 2, 1. Atac. Comence. No. Escort. El Palo. Warning. Engage. ¡Tonga! Ahí está atrás, ya está atrás. No tiene vida. Ya ahora tiene vida por eso. Ya. Mira, mira. Mira. La Moya está con Disco. O la Mercy, la Moya. O la Moya se tocó. Macri es un dios y, bueno, no ha estado en el escudo, así que... La Mercy está con Disco. ¡Pone escudo! Bueno. T-Bom. O la Moya se truca. H-MACRIX. Ahí me dio en la enejecha. Ah, ¿de dónde? La Moya está con Disco. Ya no sé dónde. No sé, que se escapan y pierdo la visión. La D.Va tiene bomba, la D.Va tiene discón, la muera, perdón, perdón, la muera no, quería deshacerme de eso, enserio, para que te fue a revivir, para que te fue a revivir? La D.Va tiene discón, la muera tiene discón, la D.Va, hay un gangue atrás, hay un gangue atrás, hay un gangue atrás solo esta haciendo tiempo el chupapiche Sí, pero es que el gangue me está rompiendo las bolas Reyhan entró, está muerto, no le puedo poner discón hay un gangue atrás, hay un gangue atrás, hay un gangue atrás En el punto, en el punto. Y ahora está Reynard. Perdí el Discord, porque se lo tiré a... ¿Qué lo están haciendo? Oye, ¿tiraron? ¿Cuántos ultimates tiraron? Pucha, no me tenía que revivir. No me tenía que revivir, estaba en el spawn. Cuando puedas intentar cambiarte a... A... A Winston, por favor. Para hacerle dive. Cuando puedas, cuando puedas. No, mi niña está con Discord todavía. Ya no. Están arriba. Ahora están atrás. La Mercy tiene el Discord, pero se lo pondré a Gengo. ¿Por qué a mí? No a mí, no a mí. Pero... Bueno. Eso es bueno. O sea, no vos, no. Digo... Lo de Macri, lo de Macri. Ay, no, 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 no. ¿Por qué? No tenía dónde ir. No. A mí. Repetición es el camino para la masteria. Es Hanuno. Estos tipos estan jugando bien Ya pues pero como No, no se puede No se puede Ah gracias Entramos Entramos No tienen tanque Los revive a estos chupas Estoy con el Reinhardt Estoy con el Reinhardt solo La Moira tiene Discord La Moira La Moira La Moira ¡Vamos! 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 ¿Por qué yo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Fanfuckin-tastic! ¡Panfuckin-tastic! 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 ¡Vamos! Este tipo juega muy bien No quería ¡Ugh! Quería nomás a ver si le daba alguien con lo Tengo Me cago en lo que no tengo No tiro Transcendencia en 1 segundo ¿Tienen ultimates? Yo tampoco No tenemos nada El yuchi con que no cune me mato Cuantos ultimates que hace Voy a ser Lucio a ver si llego Que esa tipa sea Ana y yo soy Lucio supongo Me digo Mercy Cosa que ella sea Mercy y yo soy Lucio Bastion? De verdad Pero con Bastion a que quieres que enfoque a la gente o a los escudos? Ah bueno Tenemos ya Reinhard Dos DPS Seria dos healers Si voy a esperar un rato Porque si no se pone healer F***me, ok Hanzo y... ¿Quieres que me ponga healer? ¿Quieres que me ponga healer? Porque hay un Hanzo ¡Mira lo que tenemos! Tenemos 3 DPS Quiero ser healer No, no 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 no, esto es un Hanzo No, no no no, mi tengo un MERS Si, BOSS Pero voy a estar acá No, no veo ni BOSS No, no veo ni BOSS Estoy dentro de los escudos todo eso es un gangue asqueroso tienen bastion ellos mismos sal 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 doble no ahí está mira es que mira Ignacio yo sé lo que hago ya no no veo no veo oh ya Ignacio Ahí salve daño We got an enemy big fucking tank on the move in the L Gengu está conmigo Gengu, o sea, yo le hice el base, no veo, no veo Me voy, me voy, me voy Pero el que están todos contra mí ya morí, morí feo, ¿sabes qué? No tenía donde más ir más que más atrás ¿Quieres que seas healer? Ah, no, tengo, tengo, no, nada Tengo, tengo, tengo tanque ¿Por qué Soli se mató? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dispararon? ¿Por qué Soldado le disparó al Gengi? O sea, es que yo dejé de disparar al Gengi y todavía tenía daño ya, o sea, me estaba haciendo deflect Y me di cuenta era el soldado ¿Qué hace ese tipo sentado? Es que le dispararon al Gengi Esta bosta es increíble, esta bosta Le paran disparando al Gengi con ese deflect Uy, esta gente no sabe cómo jugar Llevábamos bien al comienzo, pero estos chupapichis no saben qué es deflect Ahí está Gracias Macri por el flash Voy a hacer tanque ya Creo que me voy a quitar de Bastion ya Me voy a quitar Bastion cuando muero, ¿ok? ¿Quieres poner un escudo acá? Porque quiero ser un healer, ma Pucha, los revivieron al chupapichis de Gengi Gengi está acá No le sparen, no le sparen, no le sparen ¡Merci, merde! Me hizo stun Reinhardt, me hizo pin también Y... Me voy a cambiar O eso ¿Por qué? ¿Otra vez? No me quejo que me estoy viviendo veces Pero la pu... Gracias igual Tengo tanque de nuevo y no lo voy a desperdiciar Así que... Lo voy a... Voy a seguir siendo Bastion No, pero lo planteó el Reinhardt Jajaja El que... Siempre el chupapichis Mata el chupapichis de Gengi Iba a ser Shatter Ja 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 Chau Roto Esta munición La Tracer Enemiga atrás No hay Genji, no hay Genji Tranquilo 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 La estoy disparando Ayy, estoy en fuego Todos los buenos Esa es la Mercy, pobrecita No Esa Mercy estaba bien Oh, eso no es nuestro equipo Ah no, es No tenemos Ana en toda la partida Yo maté al Genji Oye mira, para que veas que sé jugar DPS No 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 No